bueno buenos días buenas tardes buenas noches volvemos al día siguiente con la segunda parte de las empanadas tucumanas hoy vamos a hacer la masa casera y el armado ok bueno vamos rapidito que si no luego la dirección del programa me llama la atención para la masa que vamos a necesitar para la masa 600 gramos de harina de fuerza porque yo utilizo harina de fuerza porque en argentina usamos una harina que se llama triple cero que aquí no existe lo más lo que más le parece es la harina de fuerza vale un poquito de sal y vamos a necesitar también para la masa para 600 gramos de harina unos 200 gramos de la misma grasa de pella o manteca de cerdo que utilizamos ayer para el relleno pero derretida vale y unos 300 centilitros de agua que luego vamos a poner en tibiar vale las proporciones siempre suele ser del total de la harina un tercio de grasa y la mitad de agua eso no quiere decir que vamos a utilizar todo el agua sino que vamos a ir echando agua hasta conseguir la textura necesaria vale lo primero que hacemos es la sal si son 600 gramos de harina pues 600 manojillos de los míos vale 1 2 3 4 5 y 6 las mezclamos medianamente hacemos el hoyito y vertemos la grasa vale que debe estar derretida y tibia pero no hirviendo vale a su vez ponemos también a entibiar el agua si y empezamos a trabajar la masa despacito la grasa caliente lo que hace es que humecta precocina la masa vale tenemos que trabajarla bien si vamos humedeciendo toda la harina hasta desgranar la casi toda la forma de masa quebrada esto es muy bueno porque trabajamos ante brazos bíceps y tríceps y también hombros por lo cual nos viene muy bien para esta época de enclaustramiento bueno huelga decir que esperamos que lo estéis llevando súper bien o por lo menos de forma consciente no salgáis a la calle cuidados amados o de a los unos a los otros pero hacer algo vale una vez mezclada toda la harina con la grasa vamos a verter el agua de a poquito vale hasta conseguir una masa compacta elástica que se desprenda de los dedos y que no necesite más harina para ser amasada eso es muy importante vosotros vais a notar que la masa tiene una textura muy especial y que es algo así como grasosilla por decirle el lenguaje profano se va a amasar perfectamente y no va a necesitar de más harina como otras masas para su amasada vale esta masa ya veréis vale tanto para freír como para horno nosotros hoy haremos las empanadas al horno esto está perfecto una vez que la masa tenga ese aspecto así un poquito de engrudo pero que se despega de los dedos es que está lista un pelín pero un pelín pelín más nada más ha llevado un poco menos de cantidad de agua masamos movimientos circulares y ya la masa se saca a la mesa de trabajo y la vamos a amasar con este movimiento estiro envuelvo estiro envuelvo durante unos 10 minutos aproximadamente vale hasta que la masa coja la textura homogénea y elástica una vez pasados los 10 o 15 minutos que necesita de amasado la vamos a cubrir con un paño y la vamos a descansar otros 10 minutitos vale así que bueno sigo amasando han pasado 10 minutos y voilà aquí tenemos el bollito de amasar si veis textura maravillosa cuando le pones el dedo se queda así es como se tiene que quedar ahora la vamos a convertir en un cilindro cada cilindro lo vamos a cortar en dos como si estuviéramos haciendo gnocchis vamos a estirar una cosita que se me había olvidado antes es muy importante cuando estés haciendo la masa hacer una masa no es fácil la masa una vez que la harina entre en contacto con el agua se convierte en un elemento vivo eh con lo cual siempre es bueno tener a mano un poco de harina porque si os va la mano con el agua siempre está la posibilidad de ir agregando harina hasta conseguir la textura adecuada vale esto y lo vamos a convertir en seis bollitos aproximadamente ok ahí y con la otra luego vamos a hacer lo mismo más o menos sale una docena si ahora cogemos cada bollito le damos forma de cilindro ahora si colocamos un poquito de harina en la superficie cubrimos con un poquito de harina y con el palote estiramos hasta tener una circunferencia aproximadamente de unos 14 centímetros de diámetro ok acordaos que siempre la masa luego en coge con lo cual es preferible hacer un disco mayor luego se quede menor os cuento un secretillo la empanada tucumana tradicional no es muy grande vale no es tan grande como la cordobesa o la porteña o las empanadas en sur argentinas pero como ya sabéis que en 8 somos muy exagerados y muy espléndidos pues nosotros si lo hacemos un pelín más grande vale aquí ya tenéis un disquito no hace falta que se quede una circunferencia perfecta vale lo ponemos ahí le ponemos un poquito de harina para que no se pongan los unos con los otros como ves hemos hecho los 12 disquitos vamos a ver os cuento una cosa esto es una forma muy artesanal de trabajar vale siempre tenéis la opción de la masa hacerla en el robot en la amasadora y si tenéis la pastilinda esta máquina de alisar para hacer pasta tenéis la opción también de hacer una tableta de masa finita y luego con un molde cortarlo esto es como se haría en un pueblo de tucumán o en algún pueblo de argentina muy importante que se me olvidó antes cuando empezamos a hacer la masa ponemos el horno a precalentar por ejemplo nuestro horno doméstico tiene 270 grados máximo lo ponemos al máximo y hacer posible el modo ventilador porque porque esta masa al tener grasita si el horno no está caliente caliente en vez de cocinarse la masa lo que hace es ablandarse y soltar la grasa ok bueno y aquí tenemos el relleno que hicimos en el vídeo parte 1 ves ha pasado ya un día la grasa se ha solidificado esto luego cuando la empanada se hace en el horno se va a derretir y es lo que va a hacer que esté tan tan jugosa vale así es que vale vamos al armado vamos a ver la empanada tucumana tradicional tradicional cuando cerramos la empanada ahora os voy a mostrar los pliegues que hacemos se llama repulgo ok la empanada tucumana tradicional tiene en algunas zonas de tucumán 13 pliegues de hecho las empanadas que en tucumán van a concurso si no tienen los 13 pliegues son descalificadas pero yo lo hago como me la enseñó mi tía la negra que son con 7 pliegues que según ella representaban los 7 pliegues a las 7 flores autóctonas de tucumán vale vamos a hacer una y una para que para que los veamos vale colocamos una cucharada de relleno y un poquito de huevo duro picado que ya lo tenemos hervido y picadito de antes vale esto hay varias formas de hacerlo o bien podéis mezclar todo el relleno con el huevo picado pero siempre la llevan se va a derretir se va a desarmar mucho con lo cual luego no le va a dar textura podéis cortar una rodajita de huevo en fin podéis hacerlo de mil formas bueno cogemos la empanada esta masa vale vale esta si va a necesitar nos mojamos un poquito los dedos mojamos los bordes siempre es bueno tener un cuantito de agua primero cerramos bien y luego hacemos los 7 pliegues 1 2 3 4 5 6 y 7 ok se queda con esta forma de pañuelito apretamos bien para que luego no se nos abre la empanada le damos esta forma súper mona semicircular y se coloca en la bandeja del horno ves que fácil no desespere esto lleva trabajo yo llevo haciendo empanadas de que tengo por lo menos 10 años tengo 20 ya y la colocamos en el horno ahora la otra forma cucharadita de relleno huevito picado yo os aconsejo que si por ejemplo hacéis el relleno y vais a hacer las empanadas de un saque porque tenéis una reunión o algo mezcla directamente el huevo con el relleno vale otra cosa que os quería aclarar este relleno que estoy utilizando hoy es la mitad del relleno que procesamos ayer vale me mojo un poquito los dedos humecto humedezco los laterales presiono le damos forma de media luna y empezamos 1 2 3 4 5 6 estiro pliego 7 estiro 8 9 10 11 12 13 13 y el pellizco vale y se os queda esta maravilla de empanada que está así con 13 repulgos con 13 pliegues de repulgo es la empanada tradicional tradicional tucumana aunque más pequeñita vale bueno así es porque hasta las dos empanadas para que no haya problemas regionales hechos 6 y 6 ok sobre papel de horno preferentemente por supuesto la empanada tradicional tucumana con muchas como muchas de las empanadas argentinas cuando se hacen al horno es ideal hacerla en horno de barro pero bueno nos vamos a conformar con un horno doméstico por el confinamiento cogemos la bandeja la ponemos más bien en una parte no mitad a mitad del horno un poquito más abajo cerramos os recordamos 270 grados o 300 sería lo más aconsejable en modo ventilador a ser posible si no no pasa nada y las dejamos unos 20 minutos aproximadamente media hora y como yo siempre digo porque cada horno es un mundo hasta que la empanada esté dorada y crujiente alguno de vosotros estaréis diciendo bueno si la podemos pincelar con huevo para que quede brillante si os gusta ese rollo la podéis pincelar con huevo para que la superficie se quede brillante pero nosotros preferimos algo más rústico más natural más tradicional así es que de pincelar con huevo bueno listas las empanadas como veis aunque no usemos huevo se quedan muy muy doraditas tanto que a mí una casi se me ha quemado lo cierto es que yo el horno este doméstico no lo domino mucho así es que bueno el problema de esto puede pasar como dije la empanada se queda un poquito más grande de lo que tiene que ser pero bueno para nosotros es ideal ya está a nosotros nos ha llevado en este horno aproximadamente 20 minutos escasos pero bueno estaba a 270 grados en función ventilador igual si le dejaba un poquito menos salían perfectas también estas también las pueden hacer fritas lo que sí un consejito si en vez de hacer la masa casera por cuestión práctica porque no tenéis ganas de poneros a amasar o lo que sea utilizáis la masa de empanadilla española o bien compráis a rincón gaucho productos argentinos la masa fargo que ya os he recomendado no las hagáis al horno porque porque el relleno de la empanada tucumán es muy potente por todo el juego que contiene con lo cual si no es una masa casera más bien gruesita como la que hemos hecho aquí al hacerla al horno el relleno literalmente se come la masa rompe la masa y se os quedan todas las empanadas abiertas por favor no os comáis esta maravillosa empanada nada más salir del horno dejarlo por lo menos unos 15 o 20 minutos que repose porque ya vais a ver la sorpresita a la hora de comer si la hacéis de pie tenés que abrir las piernas poner una servilleta abajo porque cuando mordáis la empanada va a empezar a salir todo el jugo maravilloso riquísimo y así en plan cerdote nos ponemos a comer por favor queridos amigos que comáis la empanada con cuchillo y tenedor en un restaurante lo puede entender pero en casa daros el gusto de agarrar la bien agarrada abrir la boca y pegar un mordisco porque realmente una experiencia orgánica así es que nada este esta producción de hoy de 8 en casa empanadas tucumanas se la dedicamos a la persona que nos la ha pedido que es nuestro querido cliente sergio guapo va por ti y por tu amiga maría que le encantan también las empanadas tucumanas y ya solo deciros que la reina de las empanadas argentinas como es la empanada tucumana se merece el rey de los vinos españoles Maquerrey el emperador de los vinos españoles como es ese vinazo que es Ramos Paul de bodegas Ramos Paul Pau perdón pronunciation bueno Ramos Paul Ramos Pau como quieras es un vinazo de excepción un cupaz de tempranillo Merlot Syrah y Cabernet Sauvignon 100% natural sin ácido tartárico añadido así es que nada nosotros como ya toca ahora empezaremos con los cócteles con los vinitos y nos amparemos las empanadas vale espero que la hagan que las disfruten y ya saben cualquier duda nos preguntan vía youtube vía messenger vía whatsapp como queráis vale pues ya sin más nos despedimos hasta el domingo que el domingo os traeremos un vídeo muy especial que es develamos el secreto develamos el secreto pero no de la tarta de zanahoria